Bienvenidos al informativo IECINOC, 62 nuevos talentos listos para impactar el oriente de Caldas. La IECINOC celebró la graduación de 62 estudiantes provenientes de la sede central en Pensilvania y de los programas especiales de ruralidad y regionalización, así como de universidad en el campo en alianza con educación para la competitividad. Las ceremonias se llevaron a cabo en la vereda El Placer del municipio de Marquetalia y en el municipio de Pensilvania en nuestra sede central. En ella se destaca el esfuerzo y el compromiso de los graduandos quienes reflejan el impacto de una educación de calidad. La IECINOC sigue abriendo puertas, esta vez logra su registro calificado para los programas técnico, profesional y tecnológico del área de contabilidad. La IECINOC celebra la reciente renovación del registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional para sus programas técnico-profesional en contabilidad sistematizada y tecnología en gestión contable y tributaria. Una modificación importante ya no se llamará contabilidad sistematizada como veníamos hasta ahora, sino que tendrá un nuevo nombre, técnica profesional en procesos contables. Sin embargo, será un programa básicamente con la misma estructura que tenía contabilidad sistematizada. Es un proceso muy importante que se ha logrado gracias al trabajo comprometido de nuestros docentes del área de contabilidad. Queremos a ellos hacerles el reconocimiento, agradecerles por el esfuerzo y compromiso, pero no solo a ellos, sino también a nuestro equipo del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC. Esta renovación será por siete años y permitirá a la IECINOC seguir ofreciendo ambos programas en todas sus sedes. La IECINOC lidera avance del sector ganadero con razas criollas en el oriente de Caldas. El sector ganadero del oriente de Caldas se dio cita en el Centro de Transferencia Tecnológica La Granja para hablar sobre la rotación de ganado y nutrición animal, en donde se realizó una muestra de ganado de raza criolla, bon y romo sinuano. En este encuentro se buscó impactar al oriente de Caldas con las bondades de las razas criollas y el manejo eficiente de las pasturas y nutrición. Abre tu mente con nuestro libro recomendado, Empresarios y Mercado ya está disponible en digital y es gratis para tu consulta. Ingresa ahora a www.iesino.edu.co slash editorial. Temas que encontrarás en el libro. Emprendedores por vocación y emprendedores por necesidad. El empresario, creador de empresas duraderas. La gobernanza de las empresas, la bolsa de valores y la diversificación industrial. El conocimiento y las capacidades dinámicas, claves para competir. Ciencia, tecnología e innovación en Colombia versus el noroeste de Asia. Política industrial y los conglomerados en Corea del Sur y Colombia. Las capacidades dinámicas en el marco de la pandemia del COVID-19. Aquí en la IES Inoc la damos toda por nuestra comunidad. Aquí están nuestros compañeros del mes de agosto. Hasta aquí este bloque informativo de la IES Inoc. Los invitamos a que consulten nuestra página web y nuestras redes sociales para que permanezcan bien informados. Y recuerda, en la IES Inoc somos transparentes. Gracias por ver el video.